Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video aquí en su canal de Konan Gaming World. Este video será muy sencillo, muy breve, así que empecemos. Estamos llevando a cabo un torneo dentro de FIFA Ultimate Team en su versión 20, plataforma Xbox One, y como puedes darte cuenta en tu pantalla, tenemos aquí brevemente explicados los parámetros del torneo. Me gustaría que lo leyeras detenidamente y si te interesa entrar adelante, el enlace del Discord para participar está debajo de este video en la descripción y además por favor te pido que debajo de este video comentes, yo quiero participar tronconan, con eso yo te tendré en cuenta para hacer la lista preliminar y el día de hoy durante el directo sacar la lista oficial y empezar a armar el sorteo. Si tienes alguna duda por favor también coméntala ya sea en la descripción de este video o directamente en el Discord, como te dije antes el enlace te lo dejo debajo de este video. Algo que no menciono en el cartel que estás viendo es lo siguiente, te van a jugar dos partidos obviamente, ok, el ganador tendrá que publicar los resultados tomando una foto o un screenshot, mandarle al Discord para yo tener un registro de esos partidos. Sin embargo, para que este torneo quede más guay, quede más bonito, la intención es recopilar los goles que se llevaron a cabo durante este torneo y hacer un video conmemorativo y especial en donde todos ustedes salgan y si quieren puedo poner ahí su Twitter para que sea un poquito más en plan pro, algo diferente, ¿vale? ¿Sí me explico? Entonces, quien quiera entrar en esta dinámica, por favor, deje su comentario, entrele, vamos a echar ganas, si hay 10 personas que quieren entrar en este torneo, el premio sería como muestra al cartel, primer, segundo y tercer lugar. Si son menos de 10 personas, solamente habrá un único premio que se entregará al primer lugar. Anímense, va a estar bueno, así que nada. Yo soy Conan, él es It y ustedes son mis bros y juntos somos Conan Gaming World. Un abrazo y nos vemos próximamente. Un abrazo y nos vemos. Un abrazo y nos vemos.